Yo me siento bien, compadre, entonces lo echamos el último tapito, si no va bien con el tapón, porque yo me lo voy a llevar, compadre, porque esto va a ser un tapito, mire, compadre. Yo no sé a esa criatura, hijo de quien va a ser, pero es hijo de Don Varela, si mi patronito, mi patroncito, mi patroncito, cosa seria, yo sé que ese niño va a ser hijo de Don Carlito, pero la ciposta, cuando hizo la ciposta, la ciposta está bien mala ahorita, yo creo, pues si no colgó ya los jantes a ganar ser, compadre. Esa ciposta lo más que le falta son tres meses para creer, compadre, o tres meses para morirse. Ya anda bien mala, yo sí he tocado la ciposta ese invierno, no lo pasa, no lo pasa, pero el problema es, compadre, que eso lo ha visto en la cabeza, no, 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 eso me va a terminar de aguar el cuerpo. Ay, que era un zamajo, compadre, yo no vi algo musical, hijo de la mañana. Entonces, esa ciposta está, 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 está por morirse, no. Ay, compadre, hermano, quiero seguir tomando. Yo ya lo quiero seguir tomando, compadre. Y vamos, mamá. Y vamos, mamá, vamos, mamá, vamos, mamá, vamos, mamá. Yo sé que ese pobre ciposta va a quedar viudo, y va a quedar viudo don Farela, y el mozo de don Farela, pues son tres los que andan con todo, compadre. Tampoco y usted quizá le ha tirado más tío. Yo le voy a tirar más tío, para la diosa. Pero si ya colgó los jantes. Pues le tiramos tío, compadre. ¿Cómo le le tiramos tío? No, la realidad, pues, es la realidad. Y si ya colgó los jantes y las hipotas, le echamos un, le echamos un maicillo, no, pero... Yo creo que lo que le voy a apuntar alcaide es otro, compadre. Bueno, por favor, te alego de tu levantoncito. Vaya, compadre. Ay, compadre, yo no quiero seguir, ya caminando, compadre. ¿Ya me acocóse, compadre? No, no, no. ¿Y cómo yo lo voy a llevar si yo ando en las mismas condiciones? Ando a retear su bolo. No, la Diana se va a pegar una bolada de su bollanza, ¿no? No, ella no está a bola. No, ella se va a morir a la fonte. Ella, eso es. Ella se va a morir. Ella está bien enferma. No lo vayas a botar. No lo vayas a desperdiciar un poquito, porque... Esto... Es puro ron, compadre. Esto es puro ron. Esto es la propia esencia, compadre. Entonces... Si ese bolo no le anda listo, compadre, esa bicha le va a colgar el caito y va a quedar viudo, don Carlito. Don Carlito, vas a quedar viudo de mañana. Don Carlito. ¿Aquí no hay viudo, Carlito? Yo no doy nada de ganas de seguir hablando con Carlito. A gran hambre, ando. Te quiero todavía, mire. Salud por toda esa vía que me gusta, compadre. Y eso no es agua, compadre. Esa no es agua. Esa sí no es agua. Ay, señor, ¿te quieres saber para dónde se me ha ido? Ay, yo le dije, quedate aquí, muchachita. ¿Qué es mi riquete y eso? Ay, señor. Yo les pregunto a la gente y me dicen, no, no, he visto el chimpayate. Y así, bueno, ellos se asustan cuando yo les digo riquete y chimpayate porque allá me permiten decir un perte cipote que si me habrá hecho. Me voy a ir preguntando y para allá por todos esos lugares a ver si me dicen de qué puedes por ahí lo han visto. Porque como yo sé que la gente de esas lo va a reconocer porque aquí en este lugar no hay como mis niños, mis chimpayate. Porque nosotros, de que, de allá, pues somos todos humildes y los vistimos así por niños. Ojalá, pues no se vayan a burlar de mis chimpayatitos porque la gente acá sí, que riquete rara. Siempre lo critica a uno, se le queda viendo de pie a cabeza como si nunca han visto un niño. Ay, no, esta gente. De estos lugares son riquete raro. Pero ojalá, pues no se me vaya a perder porque, ay, imagínese yo, pues yo riquete solita y yo y yo le dije a patrocita que ahora iba a llegar mi chimpayate y si se me pierde, no, señor. No, de verdad lo voy a ir riquete buscando porque nadie me dice por dónde está. Ay, señor. No me lo vayas a dejar solo, señor, porque tú sabes cuánto uno de madre se preocupa por los chimpayates. Así que aquí lo cuídame, señor, donde quiera que él ande ahorita porque me voy a ir por todos esos lugares a buscarlo porque estará perdido él, a veces no le va a ayudar también porque si yo le dije a patrocita que no, sé que tenía que ir, ese poche, ¿sabes qué es el que te hizo? Bueno, pues, voy a seguir buscándolo porque no, 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 no me lo vayas a sustar porque por estos lados, si miras riquete, hay animales, hay vacas, hay tubos, hay rituosos animales aquí. Así que, pues, no me quedaría, te lo voy a buscar mejor. Hola, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Y vos? Yo también, bien, también. Muy bueno. ¿Qué más haciado por aquí? Buscando a mi mamá. ¿Cómo estás? ¿Qué más haciado por aquí? ¿Quién es tu mamá? ¡Una, una muchacha gorda! No sé! ¿Qué más haciado por aquí? ¡Dónde está el Leo! ¿Cuánto ando? ¿ split? ¡Qué bien! ¡Lindos días! ¡Ey! ¡Aquí va a pasar! Aquel día te me corriste, vamos a matar. ¡Ay, sí! Pero aquí estoy bien. Aquí estamos. No te vienes. No te vienes a pelear. 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 Ya me quedé con ganas, hijo. No te vienes a pelear. No te vienes a pelear. Mira, voy a poner el sombrero aquí. No, no te vienes a pelear. No, no te vienes a pelear. 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 Aquel día te me corriste. ¡Ay, no aguanto! Usted se quieto, usted se quieto. ¡Aguanto! ¡Ay, se voy corriendo! Yo no quiero problemas con usted. Yo no he corrido. Sí, yo como pero... Después va a salir golpeado y después yo no tengo la culpa. ¡Ay, pero se corrió! ¿Eso fue? ¡Ay! ¡Ay, se corrió! ¡Se corrió! ¡Se corrió! No aguanto la pelea. ¿Está enojando? ¡Ay, sí, también yo estoy enojado! ¿Sabes? ¡Ay! Se corrió. Se corrió. Se corrió. Se corrió. Se corrió. Yo me corrí porque no lo quería golpear más usted. Sí, porque ya no aguantaba. No, ya no lo quería golpear. ¡Ay, ya no! ¡Ay, ya no! ¿Cómo vas a querer eso? No, ya aguanta usted, hombre. Bueno, aguantaste la presión que yo tenía. ¿Ah? No aguantaba. Eh, mirá, pe. No aguantaba. ¿Y si ven, ¡Ay, puede caer bien, pe. Sí, ahí puede caer bien, pe. Ponas a tu camisa, vía blanquita, baja, no más trapeadoras. ¡Pues! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Dale pues! No, la traes, la de ahí, pero como yo no quiero problemas. Ni yo, fíjate, pero... ¡Dale con vos! ¡Dale! 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 ¡Ey! ¡Aquí no se vale, vos! ¡Cuchávelo! ¡Ey! ¡Librando, vos! ¡Círate, brando! ¡Aquí el día me dejó de aquí, este! ¡Uy! 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 ¡El jabón está caro! ¡Ya te pego! ¡Sí! ¡Está caro! ¡Está caro! ¡Ya te botas, a ver! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Se vea! ¡Dale pues! ¡Ya me está enojando! ¡Aaah! ¡Y qué pues! ¡Yo solo estoy teniéndolo, estoy agotando! ¡Dale pues! ¡Pégame pues! ¡Pégame! ¡¡Pégame! ¡Pégame pues! ¡Pégame pues! ¿Qué fue? Dale otro pues, que se vea ¿Qué fue? ¿Qué fue? Venga, si no estoy esperando Me he calentado pero... Dale Dale, que se vea, ve Dale pues, que se vea Dale pues, que se vea Soltame ¡Soltame! 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 ¡Está ahorcando! ¡Aaah! 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 No, porque no me quedas ¡Aaah! 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 ¡Está ahorcando! ¡Ya vea! Es que ya no me aguantas ¡Dale pues! Que no se fuera, fíjese antes de que lo golpee ¡Ah! Es que pues, venga ¿Qué tanto es la bulla? ¿Qué haces? ¡Así aguantas! ¡Dale pues! ¡Aaah! ¿Qué le vas a trucar? ¿Quiere más? ¡Sí! ¡Es que pues! ¡Venga, venga! ¡Ah! 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 No te lo voy a hacer, ¿eh? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mujer desgraciada. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo soy yo, y usted es usted. ¿Y usted lo dice? Tan relajadita que estaba yo aquí, tranquilita. Sí, haciéndose a la víctima. Haciendo planes, esto yo, ¿qué voy a hacer? Si usted viene a mí mismo. Levántese, levántese. Ellos están haciendo la víctima que yo sé lo que están haciendo. ¿Y qué ando haciendo yo aquí relajando el que hay que estoy nada más? Ah, ¿quiere que le mande un nombre a ver si le recuerda algo? Menciónemelo. Don Carlos Varela. Don Carlito, el del ganado. Ah, sí, me lo puedes, maestrita, platicado con él. ¿Qué pasa con él? Ah, sí. ¿Dónde está la Laura? Dígame, dígame. Ay, mi Laurita. ¿La conoce usted? Mi Laurita. No se haga la víctima que usted la ha secuestrado. Nosotros la vimos. Solo que mi compañero hoy no pudo venir porque hagan otras labores. ¿Yo no se ha secuestrado? Usted la ha secuestrado. Yo vi cuando usted la, 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 veniste, veniste, le decía. Ajá. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Cómo va a creer que me voy a secuestrar a mi Laurita. Ella está conmigo. Pero por su propia abuelita. Pero ahorita no está aquí. ¿Dónde la tiene? ¿Y para qué quiere saber? ¿Dónde la tiene? ¿Usted sabe por qué? En primer lugar. Yo ni lo conozco. ¡Ay! Estos eran los amigas. Sí, eso está bueno. No sé. No sé. Definitivamente. Si usted es mala persona. Es mala persona. Es que a usted no le interesa. No le interesa saber quién soy yo. Lo único que yo sé es que soy empleado de Don Carlos. Y yo sé que usted la ha secuestrado. Y yo le voy a decir bien cómo es usted la característica. Y ahorita voy a decirle porque usted no es mala. Entra mala. Entra mala. Entra mala. Entra mala. ¿Cómo me está diciendo?